Andale Listo, prepárate y... Puto, donde se me quedo el radio Marco, 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 Marco La última de radio? Vamos a hacer dos pasos hoy o uno? Vamos a hacer uno, porque si no vamos a hacer O si estás listo puedes ir Si deseas, pero si... No tengo que esperar para encontrar uno Ok Cuando quieras Ok No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!